Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ecos de un Mundo Estrellado. Bien, el telescopio espacial James Webb está alineando sus espejos en el espacio profundo, continúa afinando el proceso, es un telescopio que recordemos tiene 18 segmentos hexagonales y tiene sus espejos secundarios, fueron plegados y guardados para que los componentes sobrevivieran a los rigores del despegue y ahora el telescopio está cerca de llegar a su destino y está comenzando a alinear esos segmentos del espejo. Antes del lanzamiento todos los espejos estaban colocados con las clavijas bien ajustadas en los enchufes, lo que brindaba un soporte adicional, esto lo dijo Marshall Perry, científico adjunto del telescopio allí en Goddard y cada espejo debe desplegarse 12,5 milímetros, esto es alrededor de media pulgada, para sacar las clavijas de los zócalos, esto les dará a los espejos espacio para moverse, para vagar y les permitirá estar listos en sus posiciones iniciales para la alineación. Y si ustedes ven el gráfico en el sitio de la NASA que ya les he comentado, se puede ver cuál es la posición que tienen cada uno de los espejos, todos los espejos menos dos, me han hecho esa consulta también, ya tienen su posición final. La alineación de los segmentos del espejo es un proceso de varios meses que, como ya lo hemos dicho, va a requerir muchas imágenes de prueba borrosas y muy feas seguramente. Ya han dicho que todos esos espejos tienen que actuar como si fuera realmente un coro, en conjunto, en armonía, y es un proceso que va a requerir algo de paciencia, especialmente porque los espejos se pueden manipular con alta precisión. Es posible realizar más ajustes en los segmentos del espejo, y los incrementos son muy pequeños, son de 10 nanómetros, que es sólo una diezmilésima parte del ancho de un cabello humano. Así que los primeros ajustes no van a ser tan finos, sólo alrededor de un centímetro. El sistema de control de espejos del web sólo mueve un actuador a la vez, los actuadores son esos motores, para reducir la complejidad de la electrónica del sistema y también para garantizar la seguridad, ya que una sola maniobra, claro, es más fácil de monitorear que varias. Estos actuadores son pequeños motores que permiten que el equipo se mueva, que mueva los segmentos individuales del espejo. Otro factor importante con el que el web tiene que lidiar, no nos olvidemos, es el calor, ya que el telescopio debe ser ultra frío para realizar sus observaciones en el infrarrojo. Y acá viene el tema del calor que producen esos motores. Es decir, para limitar la cantidad de calor que los motores de los actuadores ponen en los espejos muy fríos, cada actuador sólo se puede operar durante un periodo corto a la vez. Por lo tanto, esos grandes movimientos, todo ese movimiento final de 12,5 milímetros para cada segmento, se dividen en muchos, muchos movimientos cortos que ocurren con un actuador a la vez. El Centro de Operaciones de la Misión de Webb, que está en el Centro de Vuelo Espacial Godard de la NASA, envía como scripts, como guiones al telescopio, que funciona bajo supervisión humana. A toda velocidad lleva, escuchen, alrededor de un día mover todos los segmentos en sólo un milímetro. Es aproximadamente la misma velocidad a la que crece la hierba. Miren lo despacio, lo gradual, lo lento que realmente se tiene que hacer este proceso. A medida que Webb continúa con sus ajustes, los espejos y los instrumentos continuarán enfriándose de la radiación natural al espacio después del lanzamiento. Les recuerdo que la próxima gran maniobra del telescopio es ahora, el 23 de enero, cuando el equipo de la misión espera que se encienda el motor y se deslice hacia su último lugar de estacionamiento en el espacio conocido como L2, el punto de Lagrange, Tierra-Sol, ese punto gravitacionalmente estable en el espacio. Allí el Webb orbitará en un bucle desde ese lugar durante toda su vida. Y quiero decirles también, contestando una de las preguntas, que de los 18 hexágonos había dos que tienen como una prescripción óptica diferente y es por eso que quedaron para el final, se demoró más en conseguir ese desplazamiento. También es interesante señalar que hay aficionados a la astronomía que han podido seguirlo al telescopio James Webb como un puntito en el cielo. Y tengo unos amigos en la Argentina, en Rosario, viejos amigos aficionados que realmente quiero mucho, José Luis Sánchez y Víctor Buso. Buso descubrió una supernova prácticamente en el momento que estaba estallando, se hizo muy famoso por eso, y lo que ustedes están viendo es el desplazamiento que ellos tomaron con su cámara de CCD, es decir, es la captura del telescopio James Webb camino a su órbita, una imagen que ellos tomaron el 11 de enero. La predicción la hizo otro gran amigo y aficionado, Claudio Martínez. Y también se ha hablado mucho del asteroide 1994-PC1, que pasó a dos millones de kilómetros de distancia, pero vieron que cada vez que hay un asteroide se dice que puede chocar a la Tierra. Bueno, pasó muy lejos, es cierto que tiene un kilómetro de diámetro aproximadamente, pero las imágenes que están viendo me las pasó hoy otro gran amigo que se llama Raúl Melia, que con su telescopio tomó la secuencia de imágenes que permiten ver el movimiento del asteroide entre las estrellas y que estoy compartiendo con ustedes. Evidentemente, un asteroide que ha estado al alcance de los telescopios de los aficionados. Realmente, un excelente trabajo el que hizo Raúl. El asteroide, sí, está considerado dentro de los asteroides Apolo que intersectan la Tierra y fue descubierto en el año 1994 por Robert Magno. Robert Magno es el que descubrió el famoso cometa Magno, que debe ser de los más lindos que se ha visto en los últimos años, por lo menos en esta parte del mundo. También tengo un recuerdo de él porque en alguna oportunidad, trabajando con el telescopio del observatorio, descubrí un objeto que se movía. Yo estaba buscando galaxias y resultó ser que era un cometa y por algunos días pensé que podía haber descubierto un cometa hasta que después me enteré que también lo había descubierto Magno. Magno vive en Australia y está en el observatorio Siding Spring. Es un gran descubridor de objetos menores del Sistema Solar. Bueno, esto era lo que les quería contar. Muchas gracias. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo reporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!